basta chiqui, basta Tapia te lo pido por favor por el amor de Dios te lo pido por el amor de Messi, de Maradona y de todo lo que sea considerado un Dios basta por favor de modificar los descensos en el fútbol argentino y sobre todo en medio del año por favor que dos que tres, que uno por tabla anual que uno por promedio dejemos las cosas todo del principio para empezar, bajen la cantidad de equipos en primera división dentro de todo vos decís, no podés armar un campeonato de 27 equipos, es verdad, no podés armar un campeonato de 27 equipos bueno, entonces no se van tres, se van cuatro se van cuatro ¿cuál es el problema? se van cuatro y como dejo en la miniatura y seguramente en el título porque el título lo pienso después le digo a la gente ya quieren salvar a Vélez y a Huracán como sea Vélez no le gana a nadie y Huracán tampoco Huracán hoy perdió con Gimnasia Vélez perdió anoche con Argentino Junior digo ya está no busquen salvarlos a estos equipos y Banfield que también estás ahí y ayer estuve en la cancha Banfield te van a cagar pero de una manera colosal colosal porque Arsenal por promedio por tabla anual sobre todo por promedio se va a ir es muy difícil que se salve muy difícil puede ser ojo eh por promedio se piensa que se va a ir instituto ¿saben el peso que tienen los equipos cordobeses en AFA? no para salir campeón pero por lo menos para mantenerse la categoría ya tenés a Talleres ya tenés a Verano ya tenés a Institutos imaginarán el peso que tendrá Córdoba para tener tres equipos en primera división y tener a Racing de Córdoba en la B nacional o sea un equipo cordobés en el corto plazo no se va a ir a la B y hoy el equipo más fácil para irse a la B es Banfield es Banfield a Huracán y a Vélez no los van a mandar al descenso o eso parece porque en algún momento le van a tener que ganar a alguien Vélez no le gana a nadie Banfield Banfield no puede ni con su vida ayer hasta le regala dos goles a River dos goles le regaló a River y Huracán lo mismo Huracán que bueno es un equipo que pelea los descensos o por lo menos desde que yo tengo uso de razón yo lo vi más veces Huracán pelear el descenso y hasta incluso descender más veces de las que salió campeón pero bueno la cosa es así o sea no se les puede esquivar a ciertas cuestiones ya no saben ni qué hacer te ponen dos descensos te ponen tres primero para empezar tenemos que empezar rápidamente a bajar equipos cuatro en primera que asciendan dos de la B y listo lo mismo con la B tienen que descender como diez de la B porque son como treinta y cinco equipos treinta y siete equipos son es una vergüenza es el campeonato del fútbol argentino así como a Tapia se le pueden reconocer muchas cosas el campeonato del mundo el haber tratado de manotear el el mundial sub-20 o por lo menos traerlo acá pero bueno si dejas al inepto de Mascherano es muy difícil ganar un sub-20 un mundial sub-20 al que nunca tendrás que haber ido por el inepto de Mascherano pero bueno ya está punto hoy hoy el chiqui puede hacer lo que lo que quiera porque es campeón del mundo porque lo mantuvo Scaloni que es el técnico que que entra en la mesa grande con Menotti y Bilardo en la selección argentina y ya está se dio hasta el lujo de cambiarle el nombre al predio del AFA y ponerle Lionel Messi ya está ya hizo todo el chiqui verdaderamente pero le queda justamente reestructurar un poquito el fútbol argentino un poquito así un poquito así tanto cuesta mandar el descenso a cuatro equipos pero que pasa que está Bele que está Huracán en su momento de sí que ganó pero independiente está Gimnasia estaba medio dando vuelta ojo porque estaba medio dando vuelta Racing hasta hace poquito todavía no terminó de salir Racing de esa zona 23 puntos cuídate Racing cuídate nada más pero pero es increíble es increíble aparte en el medio del año te dicen no porque 2 porque 3 porque un día no va a descender nadie vamos a decir ¿quién se va a la B? porque vamos a suponer que Arsenal que te mete una victoria de vez en cuando porque hay que ser realista Arsenal te mete un triunfo de vez en cuando lo deja último a Banfield y ponele que Banfield era una de esas repunta y se va a la B Vélez o se va Huracán y yo digo banquensela muchacho banquensela porque están haciendo todo mal todo mal están haciendo todo París al descenso un Huracán que de hecho hasta hace poquito estaba intentando entrar a la Copa Libertadores no entró porque Sporting Cristal hizo un gol sobre la hora nada más pero después Bracán se cayó a pedazos Vélez el año pasado estaba jugando en las semifinales de la Copa Libertadores mirá que loco Vélez en las semifinales de la Copa Libertadores de América no llegaron ni Boca ni River y así está Vélez hoy con una crisis futbolística y casi que institucional pues los socios no se van jamás a la actual dirigencia piden elecciones adelantadas momento difícil para Vélez lo vimos por lo menos ayer Huracán no sé qué va a pasar o cuando van a reaccionar los muchachos pero yo se los digo como les dejé en la miniatura quieren salvar a Vélez y a Huracán como sea pero no porque no tengan algo contra Vélez o contra Huracán sino porque ya tratan de cambiar el campeonato de tal manera que vos decís es increíble pero siempre el beneficio es casi para los mismos vos decís Huracán y Huracán tiene más peso que Banfield Huracán tiene más peso que Banfield San Lorenzo cuando Tinelli era el dueño de la liga profesional no hubo descensos en el fútbol argentino ayudaron a gimnasia porque estaba Diego de técnico el Diego de técnico si no aparece cualquier Diego pero el Diego estaba de técnico San Lorenzo que ahora repuntó con Insuba pero San Lorenzo hasta hace poquito se podría haber ido a la B con las campañas que hizo y Tinelli como dueño de la liga dijo acá no hay descenso arreglamos con dos o tres que están ahí jodidos complicados y afuera así lo cagaron a San Martín de Tucumán por ejemplo que había hecho un campañón bárbaro en 2020 si no me equivoco y pudo haber ascendido a primera no ascendió ¿por qué? porque ayudaron a una gimnasia salió beneficiado San Lorenzo no los ayuden más a los equipos que hacen las cosas mal tampoco a los que hacen las cosas bien digo con los que hacen las cosas bien listo ahí que sigan haciendo las cosas bien que sigan laburando y hagan las cosas bien pero no ayuden al que hace las cosas mal porque hoy están ayudando a Vele y a Bracán pero no desde los árbitros cambiando esto porque esto cambia todo esto cambia todo porque si Arsenal sigue último en la tabla anual el que en algún momento se va a ir es Banfield Banfield tiene todos los números para irse muchacho porque antes que Vele y Huracán se va Banfield eso es así eso es así siempre y cuando Arsenal quede último en la tabla de promedios siempre y cuando entonces no bajen descensos no los lleven de 3 a 2 porque no le conviene a Vele no le conviene a Huracán no le conviene a Independiente no le conviene al propio Banfield quizá no le puede importar pero de hecho pongan 4 descensos que se vayan 2 por tabla anual o en este caso está Banfield está Huracán y Vele listo 2 de esos 3 se van a la B porque Arsenal está último en las 2 tablas entonces como libera un cupo listo tenés a Instituto que se está yendo a la B por promedio técnicamente si los descensos fuesen 3 y el otro se define por tabla anual que estaría entre Banfield, Huracán y Vele listo 4 se van a la B 4 no 3 4 y el torneo queda 26 equipos y de hecho los descensos tendrían que darse en estas 2 mitades de año miren lo que les digo termina este campeonato que es un campeonato de liga porque el otro va a ser una copa termina este campeonato que va a ser de liga listo se van 2 a la B los 2 peores equipos se van a la B los 2 peores equipos se van a la B arranca el otro campeonato diciembre los 2 peores el peor de cada zona el peor de cada zona estoy diciendo porque se va a armar la copa de la liga profesional con 2 zonas de de 14 porque son 28 equipos listo teniendo en cuenta con mi sistema en junio ya se hubiesen ido o para julio mejor dicho cuando termine el campeonato ya se hubiesen ido 2 equipos o sea que quedarían 26 2 zonas de 13 el último los últimos de cada zona el último de la zona y el último de la zona se van a la B también 4 descensos ascienden 2 del nacional B ascienden 2 simple 4 equipos en 6 meses te podes ir a la B para disminuir en este caso la cantidad de equipos la cantidad de equipos basta loco y en el nacional B 10 descensos tenés que poner porque encima te van a venir 4 4 te van a venir arriba así que vas a tener que largar mínimo 8 o 10 equipos más o menos más o menos entre los que ascienden y los que descienden mínimo tiene que haber 6 o 8 equipos para tratar de reducir la cantidad de equipos en el nacional B que es un espanto es un espanto pero loco ya paremos un poco ya tenemos que bajar los equipos no podemos tener 28 equipos en primera chiqui Claudio Fabián no podemos tener 28 equipos loco 28 equipos hacer 2 torneos que uno está dentro de todo para mi bien que es el que se está jugando ahora el de la liga profesional una liga listo se juega todo contra todo me encanta está bien este formato de torneo me gusta con menos equipos pero me gusta ahora el otro torneo es un chiste el de la copa de la liga es un torneo que es de lo más falopa que posiblemente se haya visto en el fútbol argentino ni los campeonatos en el amateurismo eran tan falopa como esto ni siquiera porque en todo caso en la época el amateurismo lo entendía porque no había un sope no había un sope los equipos no eran los que son ahora los river los boca los racing los independientes los san lorenzo los vele los estudiantes no tenían peso nada nada eran micropartículas eran fetos estaban empezando a a ver que onda ¿no? pero pero ya está ya está era este el mensaje justamente que quería dar por favor si un equipo hace la cosa mal se tiene que ir a la B Vélez y Huracán le están haciendo la cosa mal y están en una posición como París a la B se tienen que ir no los tenés que salvar hace la cosa mal se tiene que ir pero ¿qué pasa? también y esto es lo último que voy a decir que no hay chance de que vuelvan el que se va a la B ahora ahora right now el que se llega a ir a la B este año no vuelve más porque son 40 equipos en el Nacional B y ascienden dos dos ascienden de 40 dos ascienden no volve más a primera no volve nunca más si Vélez llega a descender ponele un equipo que desde el año 40 que no se va a la B que estuvo 3 años desde el descenso que tuvo en el 40 hasta el 43 volvió y no descendió más bueno Vélez no vuelve más Vélez mínimo va a estar 3-4 años salvo que arme no sé un plantelazo como le tocó en su momento a River pero Vélez no es River Vélez no es River para armarse un muy buen plantel para competir así que algún dos o tres añitos mínimo mínimo Vélez se morfa en la B dos o tres añitos mínimo se come Vélez en la B y podrían ser más tranquilamente porque capaz viste te metiste en un reducido que tal lo mismo para Huracán miren que Huracán le había costado en su momento el descenso cuando la B nacional era un campeonato serio y le costó 4-5 años lo cagaron con Independiente en su momento en el 2003 en el 2014 y tuvo que jugar un año más en la primera B nacional no vuelve más Huracán ¿se entiende? el equipo que se va a las B ahora no vuelve por lo menos dentro de 3 o 4 años salvo que lo ayuden o arme un equipazo total como hizo River o bueno Independiente ahí un ayudín en el partido con Huracán y listo capaz en una de esas pero después va a ser muy jodido muy jodido gente y se los digo de esta manera porque realmente es un problema lo del descenso porque el equipo que se va a la B ahora no vuelve más le va a costar horrores volver se llame quien se llame y en este caso como repito Vélez y Huracán no son Bucky River Vélez y Huracán se van al descenso y van a estar un par de años en la B como estar en cana básicamente para Vélez irse a la B es como que te pongan que te metan en cana y te dejen 2-3 años en cana una tortura total para alguien que no está acostumbrado desde ya pero para mí AFA está haciendo todo lo posible para que se vaya a Arsenal porque Arsenal está casi muerto Arsenal está tratando de ganar partido y no sabe ni cómo ya a esta altura hace todo lo posible a Instituto no lo van a mandar a la B de vuelta porque Córdoba tiene un peso importante los dirigentes en Córdoba están teniendo un peso importantísimo en el fútbol argentino pero más por el lado primero por el lado del ascenso segundo te lo van a mantener en primera no te lo van a no van a salir campeones los equipos de Córdoba Talleres no le van a dar el campeonato menos si está River este pero los equipos cordobeses estos tres equipos se van a quedar en primera por un largo tiempo largo tiempo largo para acá central ni hablar pero el que tiene todo lo número París con Arsenal si es que los descensos se van a dos si terminan siendo dos los equipos que se van a la B el otro es Banfield tiene todo lo número para ser Banfield todo lo número tiene todo lo número le digo a la gente de Banfield que se vayan preparando que armen un buen equipo para por lo menos terminar bien este campeonato de la manera de la mejor manera posible porque el candidato oye Banfield Banfield tiene que jugar como que se está yendo a la B si no juegan con esa mentalidad están en el horno están en el horno yo avisé nos estamos viendo muchísimas gracias a todos deja tu like suscríbete comenta activa la campanita y todo lo que generalmente pide la gente en YouTube nos estamos viendo